Bien, para dimensionar esto, que son temas de hormigón armado, todos son hormigón armado, aquí están las cargas que vamos a considerar en el poste, 15 kilonewtons, 15 kilonewtons, 15 kilonewtons. Acuérdense que cada kilonewtons es igual a 100 kilopons, 15, 15, 15, sumando tenemos 4.5 toneladas, que es la décima parte del peso del vehículo, acuérdense que el vehículo pesa 45 toneladas, ya habíamos dicho de que el impacto que se considera es el 10% del peso del vehículo, y la separación aquí en aquí 0.32, 0.32, 0.32, 0.08, en total tenemos 1.04, además tenemos una carga de 415 kilopons por metro cuadrado, ya les expliqué también por qué esto, sobre las heres esta carga viva, y tenemos una carga de impacto de vehículo sobre el bordillo de 750 kilopontos por metro. Este bordillo, esta carga de 750 está aplicada a 25 centímetros encima de la losa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, simplemente para ser rememorado, cuando estamos hablando de una carga HS20 y un ancho de calzada de 7.30, por ejemplo, es suficiente tener 3 vigas. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con HS25, que significa 45 toneladas peso total del vehículo. Entonces, como no podemos asumirlas directamente, las vigas estandarizadas, aumentamos un 25% en el cortante del tren tipo, pero también aumentamos una viga más. Por consiguiente, para la misma calzada tenemos 4 vigas. Estos son pasamanos, postes, acera y bordillo. Y estos de aquí, bueno, aquí no se ve mucho, pero estos de aquí se llaman barbacanas. Estas barbacanas, que son tubos de 4 pulgadas, de PVC, están colocadas a ambos lados de la calzada, y es para escurrir toda el agua de lluvia que se puede acumular en la calzada. Por eso es que el rato de vaciar la losa, nosotros ya vaciamos una losa con 2.5 de perdiente a un lado, y 2.5, perdón, 2% a un lado y 2% al otro lado, para evacuar las aguas de lluvia justamente y que no se quede en la calzada del puente. Lo que se hace es subir esta viga y esta viga, de tal manera de dar ya una pendiente. En la pendiente ya le damos el rato de vaciar la losa, no la damos con la carpeta de rodadura, sino con la losa. Estas barbacanas, esta y esta, son de 5 de 4 pulgadas colocadas cada 3 metros, a lo largo de todo el puente. ¿Alguna pregunta? Aquí habíamos visto, esta es la carga equivalente cuando el puente es rural. Es que quiere decir que está en campo traviesa, no está en la ciudad. Con ser ancho de la acera es 60 centímetros. Y aquí se considera que los peatones no circulan por la acera. Circulan por la calzada y cuando viene un vehículo solamente se suben a la acera y después siguen caminando. Por consiguiente, esta 415 es más por el peso del vehículo que ha superado el bordillo y se ha quedado trancado en la acera. Necesitamos de persona, porque ya les expliqué. Entonces, cálculo del diseño de la acera. Como estamos hablando de un puente rural, nos decimos que de aquí, aquí, son 60 centímetros. Y aquí actúa una carga equivalente que significa 300 kilopontos por metro. Actúa una carga de 415 kilopontos por metro cuadrado. Y en la acera no hay más, solamente el peso propio de la acera. Este es el diseño de la acera. De aquí para allá, no tomamos en cuenta. La acera es solamente esta parte. Esta parte es la acera. Listo. Solamente es eso. Por consiguiente, vamos a sacar momentos respecto al punto que ustedes crean conveniente. O podemos tomar el eje neutro, el eje neutro. O podemos tomar el punto de quiebre y el punto de quiebre. Depende de ustedes. Ya les he dicho, la variación no es nada. Pueden tomar cualquiera de los dos. Pero entonces, como carga muerta, tenemos este P2, esta carga equivalente a 300 kilopontos, y la carga viva se vuelve 400 kilopontos por metro cuadrado. Eso nos sirve para separar lo que es momento último. Estamos hablando del hormigón armado. En el hormigón armado siempre vamos a calcular la rotura. Es decir, si hay oración de cargas a través de los coeficientes de mayoración, que son semiprobabilísticos, y de ahí minorar las tensiones, no trabajamos con tensión de rotura. Entonces calculamos esto respecto, si quiero, al punto B. Este es nuestro punto B. Este es nuestro punto B. Entonces vamos a tener este Q sub B. Esta fuerza está aplicada a 5 centímetros del borde. El Q sub E, 5 centímetros. Entonces vamos a tener el Q sub E, que es 300 kilopontos por metro lineal, multiplicado por este brazo, más los 415 por este brazo. No toman en cuenta esto porque es del bordillo. La cera solamente está aquí, no está ahí. Entonces tomamos los 415 por este brazo, tenemos una carga puntuada aquí, y eso multiplicamos por ese brazo medio, y tenemos el momento directamente en este punto debido a la carga viva. Y este P2, que es la mitad del ancho de la cera, cuando están 60, entonces este es 20, entonces tenemos 40 centímetros, quiere decir que tenemos el P2, que es el peso propio de la cera, multiplicado por 0.20. Así podemos calcular el momento que se produce en este punto debido a la cera. ¿Alguna pregunta? Aquí está, carga muerta, P2, Q sub E, carga viva, los 415 kilopontos por metro cuadrado, momento último es 1.2 de la carga muerta de estas dos, más 1.6 de los 415. Esto es lo que nos da el momento máximo por carga viva en la acera. Entonces podemos utilizar esta fórmula, primero utilizamos esta de aquí, para calcular la línea de compresión que tenemos, y una vez que hemos calculado A, la introducimos aquí. Ustedes pueden utilizar directamente esta fórmula, que ya es introduciendo el A dentro de la carga del AS, y separando lo que es el término en C. El C es el momento último. Entonces vamos a tener una ecuación a multiplicar esto de aquí, tenemos el término en X, ¿no es verdad? Fíjense, si yo multiplico esto por esto, tenemos el término en X. El X es la armadura. En cambio, si multiplico esto por este otro valor, entonces tengo la armadura al cuadrado. Entonces tengo el AX más BX más Y, o AX más BX más C es igual a cero. Y cuando esto puede encontrar directamente cuál es la armadura que se necesita, que está al cuadrado aquí, y está como X nomás aquí, en función del momento que calculamos. Este es el término C. Ustedes ya saben que AS1,2, es menos B más menos, raíz de, no, menos B, menos B más menos, menos B sobre 2A, más menos raíz de B al cuadrado sobre 4C, menos 4C sobre 2A, o sea, es la ecuación cuadrática, directamente donde introducen el término C, de AX al cuadrado más BX, el X al cuadrado se va a multiplicar este por esto, el término BX se va a multiplicar esto por uno, y más C, el C es el momento último, por consiguiente, en esta ecuación cuadrática podemos determinar directamente cuál es, en función del momento, cuál cuenta la armadura necesita. eso es directo para flexión, de acuerdo al ACI. ¿Alguna pregunta? Y la armadura de distribución ASD es el 0.67 de la armadura principal, de esta armadura que calculemos. Fíjense que la armadura principal es perpendicular al tráfico. ¿No es verdad? Estamos sacando un baladizo, donde la armadura directamente es 0.67, el 67% de esa armadura principal. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No está claro? Fíjense que esto, lo que estamos colocando ahora es hormigón armado, no es presforzado. No hemos hecho el presforzado. Revisitamos justamente esto para dimensionar todo el puente. En la anterior clase hemos diseñado postes. El barandado, que es cañería galvanizada, este se encuentra en el diámetro. Ahora estamos calculando la acera. Enseguida vamos a calcular el bordillo. Vamos a calcular el diafragma, que también es hormigón armado. La loza, que también es hormigón armado. Y después de eso vamos a entrar a lo que es la viga de hormigón presforzado. ¿Está claro hasta aquí? Bien, entonces entramos al cálculo y diseño del bordillo. Por si acaso el bordillo es esto de aquí, es el bordillo. Entonces para el bordillo va a intervenir su peso propio del bordillo, va a intervenir la carga horizontal de 700 kiloponts por metro lineal, que es el impacto del vehículo antes de subirse a la acera. Va a intervenir la carga equivalente y va a intervenir a 415. donde la carga viva está representada por los 750 kiloponts por metro lineal. Todo lo demás es carga muerta. Todo. Hasta aquí. Entonces hay dos posibilidades de calcular esto. Una es respecto al eje neutro que está por aquí y el otro es en este punto donde es el momento de hacerse de quiebre. Si esto se rompe, no me se va a romper aquí. Pero si están trabajando con eje neutro, aquí también trabajan con eje neutro. ¿Alguna pregunta? Como carga muerta, entonces tenemos la carga equivalente, el P2, que es el peso propio de la acera, el P3, que es el peso propio del bordillo, y los 415 kiloponts por metro cuadrado, que es la carga viva sobre la acera. Y la carga viva sobre el bordillo es directamente esta, 750 kiloponts por metro. Bien, con eso entonces podemos calcular o respecto a este punto, o respecto a este punto. Depende de dónde han empezado ustedes a calcular. No cambien los centros de gravedad. Y aquí tenemos determinación de momentos respecto al punto C. En este caso el punto C estamos tomándolo aquí, en el centro de gravedad. Centro de gravedad del bordillo respecto a este punto. Entonces todo esto es respecto a este punto. Este Q por este brazo, más este P2 por este brazo, más este 415 por el 60, por 0.30, y este 750 carga viva por 0.25. Es respecto al centro de gravedad. Entonces es lo que estamos tomando aquí, el bordillo respecto al punto C, donde el momento por carga muerta es la QE, el P2 y el P3. Y por carga viva todos los 415 que sobran la losa, más la carga puntual de 750. Fíjense ahora de qué. No estamos hablando, aquí no lo sabemos, en el bordillo. Cuando nosotros tenemos una estructura así, así, entonces, podemos calcular por torsión aquí. Aquí podemos calcular por torsión. Y podemos calcular por flexión siempre que tenga un apoyo aquí y otro apoyo aquí. En este caso, calculamos a la flexión. Muy bien, tenemos apoyo y apoyo. Y esta es la torsión. En este caso, no hay este momento por flexión, porque esto no existe y esto tampoco existe. Fíjense que el bordillo está empotrada en la goza. Este bordillo está empotrado en esta goza. Por consiguiente, no hay apoyo aquí. Y si no hay apoyo aquí, no podemos hablar de momento de momento flector. Sí, podemos hablar de momento torsor aquí. ¿No es verdad? Todo se va a producir aquí. Aquí se va a producir un momento torsor aquí. Debería a las cargas, todas las cargas se van a producir un momento torsor. Y vamos a verificar con el cortante que nos produce esta fuerza. Es el cortante que nos produce esta fuerza estar aquí. Entonces, calculamos a la torsión, el estribo que se quiere, y verificamos con el cortante que el cortante nos produce para el estribo solamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces, calculamos al momento torsor. Y cuando estamos calculando al momento torsor, necesariamente estamos calculando la armadura longitudinal y la armadura torsionante. Entonces, si vemos aquí, vamos a tener este en nuestro estribo que es debido a la torsión. ¿Ven? Este debido a la torsión va a tener esto aquí y esto aquí. Esa es la torsión. Pero además, vamos a tener debido a la flexión que va a ayudar a la torsión que es este, 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 y este. Por consiguiente, este de aquí es A sub T y estos de aquí, el 6 de aquí es A sub L. Eso es cálculo del momento de la torsión considerando el área efectiva que es esta de aquí. Torsión no consideramos toda la área, sino solamente el área efectiva interna para la torsión. Eso, ¿se acuerdan de un hormigón armado? Entonces, permite despreciar los efectos de la torsión si el momento torsional mayorado es menor que este valor, pero nunca es menor que este valor, por consiguiente, no se conoce el ACP, área encerrada por el perímetro exterior de las secciones adversas del concreto. Ese es el archivo, justamente. El P sub T es el perímetro exterior de las secciones adversas del concreto. Es el perímetro del archivo. Ahora, si la tensión o la torsión, el momento por torsor es mayor a la torsión última, diseñamos el conectivo mínimo. Pero si el momento por torsión es menor a la tensión última, la torsión última, diseñamos el corte. Por eso es que vamos a verificar con el, justamente con el 750 kiloproms por metro, si es que diseñamos al corte o diseñamos al estivo. Por lo general vamos a utilizar el diseño al estivo. Con su momento torsionante resistido por el estivo. Eso justamente se viene aquí. Calculamos el estivo como separación para el cortante o el restante considerando el valor menor de las siguientes ecuaciones. La separación de los estivos es el perímetro dividido entre 8 o 30 centímetros. Ese es el mínimo. O si no calculamos contra la separación de los estivos es el phi que es 0.85 por dos veces el área si ahora habíamos visto por el área estructural por la tensión de fluencia sobre la torsión última menos la torsión que aguanta el hormigón. y aquí es el 0.85 del área no es el total. Acuérdense que cuando hemos calculado cortantes en vigas rectangulares sin torsión hemos tomado justamente dos veces el área pero aquí el área sub cero solamente es 0.85 por ese factor de corrección que tenemos. ¿Alguna pregunta? Vamos a calcular el área o la separación de los tipos siempre que asumamos un esquivo un diámetro y este es el área longitudinal que tenemos. O sea tenemos el esquivo este de aquí y esta área longitudinal. Esto es hormigón armado. Lamentablemente no puedo enseñar la torsión porque tenía competencia con un docente de hormigón armado y no es mi intención. Mi intención es enseñar el hormigón preesforzado pero estoy enseñando cómo se calcula el bordillo ese trabajo va exclusivamente a torsión y se verifica el cortante para ver si el esquivo que hemos considerado aguanta. Ahora yo les dije que en vez de esto vamos a ir arriba donde estaba para que vean cuál es la realidad que se pone aquí lo que en realidad se hace en la vida real valga desde la redundancia es que viene un fierro así viene un fierro así viene un fierro así el azul que estoy marcando vamos a ser más grueso para que para que lo vean justamente con este esto de aquí esto de aquí esto de aquí ese es en función del esquivo que estoy calculando ¿no es verdad? este entonces el valor del esquivo está saliendo aquí a la cera más pero como el momento de la cera es mayor entonces tenemos que colocar armadura intermedia solamente en la cera ¿qué quiere decir que vamos a colocar aquí esto de aquí eso es lo que se hace en la realidad eso entonces se arma con el con el diámetro del esquivo obviamente que aquí vienen sus su armadura longitudinal ¿no? de cada uno de estos de aquí sigue con eso sigue con eso pero este fierro de aquí es el complemento para absorber el momento de la cera ¿está claro? así es como generalmente se arma el bordillo y la cera ¿alguna pregunta? ¿no hay ninguna pregunta? ¿no hay ninguna pregunta? ¿están ahí? Inge una pregunta ¿el hormigón que se utiliza es el mismo que se utiliza para las vigas ¿no? no lo que estamos haciendo es hormigón armado y en el hormigón armado tenemos H25 o H21 ¿qué significa? 21 megapascales o 25 megapascales en cambio lo que utilizamos para las vigas BPR es 35 megapascales siempre el hormigón armado necesita menos resistencia cilíndrica que el hormigón preforzado esto porque el hormigón preforzado está trabajando la pura compresión en cambio todo lo que estamos asintiendo ahorita no está trabajando la pura compresión la compresión va a aguantar el hormigón aquí por ejemplo va a haber compresión en la fila interior y la tracción está en la fila superior la orden a cero pero el hormigón preforzado no tenemos asedio de tracción hacemos que trabaje con el puro hormigón por eso es que la resistencia cilíndrica del hormigón armado generalmente es 25 megapascales que son 250 kilopons por centímetro cuadrado pero el hormigón armado de esta viga de la BPR es 350 kilopons por centímetro cuadrado o 35 megapascales todo lo que es el hormigón armado incluyendo esta losa es hormigón normal resistencia cíndrica normal solamente el hormigón preforzado tiene 35 megapascales solamente desforzado ¿está claro? sí que está claro alguna pregunta más una consulta en caso de tener luminaria deberíamos aumentar a la carga de 415 kilopons por metro cuadrado no una luminaria es una carga puntual es como si estuvieras colocando ni siquiera esta vamos a bajar ponemos esto y va a ir vamos a ver lo que pasa supóngase que tiene una luminaria ¿qué es una luminaria? es un poste aquí es un poste aquí un brazo y una eso no es verdad pero es una carga puntual cada cuánto vas a colocar cada 5 metros cada 10 metros no sé pero esto no puede sumarte aquí porque está por metro cuadrado y este es un este es el kilopon por metro en cambio esta carga de aquí es directamente kilopon es la carga de este de esta luminaria hasta directamente kilopon punto no tiene más este es kilopon por metro este kilopon por metro cuadrado y este es kilopon pero estás colocando cada qué sé yo cada 5 metros cada 10 metros no sé entonces esta luminaria no te va a incidir ni te va a hacer caer el voladizo este porque no estás haciendo por unidad de longitud estás en una carga puntual concentrada esto que estás haciendo en tu en tu bordillo aquí lo que estás metiendo es una carga aquí aquí pero puntual aquí lo pongo nada más yo ni siquiera lo tomaría en cuenta el post y su luminari no porque no me afecta linealmente me afecta como una carga concentrada en ese punto nada más ¿está claro? Inge si no no me equivoco creo que bueno en análisis de carga cuando se trata de una carga puntual para asemejarlo en el cálculo no deberíamos agarrar una área de aporte o mejor dicho por metro lineal y eso considerarlo puedes puedes ya ¿cómo se hace esto? tú sacas que ¿cuánto pesa este poste? con sur luminarias suponte que pesa ¿qué sigo? 50 kilos ¿cuántos postes vas a tener? vas a tener 10 postes digamos entonces tienes 500 kilos entonces esos 500 kilos dividilo entre la longitud del puente entre esta longitud ¿no es? porque aquí tienes carga te vas a subir aquí tienes carga puntual carga puntual notito notito tienes carga puntual tú cada noche es un poste ¿ya? y son 50 kilos que pesa cada uno de ellos entonces tienes 50 100 150 200 para hacer una carga por distribuida entonces 200 entre la longitud total del puente supone que tengas 20 metros entonces quiere decir que 10 kiloponts por metro lineal te va a afectar ¿quieres considerarlo esto? yo creo que con unos 300 estás considerando aquí estás por demás absorbiendo los 10 kiloponts por metro lineal pero es que no me preocupan mis luminarias ¿está claro? sí ahora sí estas cargas puntuales sumadas y dividen entre la luz total del puente el largo total del puente tu luz es la carga que vas a tener por metro lineal de acera son 10 kilos por metro lineal ¿te va a afectar a esto? no creo ¿alguna pregunta más? en este puente vamos a considerar estas cargas pueden ser 0.75 22.5 y 22.5 la otra combinación de cargas que también permite la Ashton la otra de cargas ahora si quieren calculen esto y la próxima clase podemos revisar y ver si está bien o está mal alguna pregunta más pero van a sacar siempre el A sub L y el A sub T el A sub T es la torsión y el A sub L es la longitud y nada siempre en la hora de la torsión ese A sub T es este de aquí dos veces las nuevas porque tenemos como estivo cerrado y esta es la torsión última que estamos implementando nosotros que está en función de resistencia cilíndrica el área el área efectiva el perímetro efectivo el área cerrado al cuadrado este 0.85 es el factor de corrección entonces está en cilíndrica del hormigón que puede ser 25 megapascales o 21 megapascales ¿está claro? bien si está claro entonces vamos a quedar aquí nos vemos nos vemos